Cuido a mi mamá que tiene Alzheimer, ella es una persona de 83 años. Cuando yo llegué aquí, sí tenía conocimiento de lo que era la enfermedad, más o menos, y de los cuidados que tenía que tenerle. Pero al venir al curso me he dado cuenta que hay muchas cosas que me faltaban por aprender, muchos cuidados que le tengo que tener todavía, y sirve para fortalecerme a mí como cuidadora y para darle un mejor cuidado a mi mamá como enferma.